El holandés, Carlos Mario Kendo, pónganse de pie Colombia para aplaudirlos a estos representantes que ya tienen el honor de meterse en la final olímpica. Layan Phillips, viene de una lesión, pero viene en gran actuación. El campeón del mundo, Sam Willoughby. Así, la imagen, ahora de Andrés Jiménez, cara seria de concentración. Vamos Andrés. El campeón olímpico reinante, Maris Stromberg. El hombre que ganó la primera final olímpica ya en Beijing. El holandés, Tom Van Gendt, de gran tiempo clasificatorio. Y Connor Fields, que viene ni más ni menos que de ganar tres Copas del Mundo consecutiva. Fechas de Copa del Mundo consecutiva y es el número dos del ranking mundial. Concentración y escuchamos el partido. ¡Momento de partida! A ver, Colombia. Los dos colombianos por ahora, quinta y sexta colocación. Veremos la primera curva. Muy bien, Andrés Jiménez. A ver esa primera curva por adentro. Sí, peleando el quinto lugar, peleando el cuarto ya. Y atacándolo de cerca al local. Ryan Phillips, sección transfer. Por adentro se mete Jiménez. Atento, Colombia. Viene el último salto. Probamos a la sección rítmica. Se cae el local. Viene Jiménez allí en el segundo, en el tercer posicion. Adelante el campeón olímpico y el campeón mundial. Peleando mano a mano. Feistupé con el holandés. Vamos, Colombia. En el último salto. Medalla más. Una más. Anótenla. Claro que sí. Carlos Oquendo. Oquendo. Una medalla más, Colombia. Por un momento me lo confundí con Jiménez. Importante es que un colombiano sube a otro podio olímpico. Increíble. Así llega Jiménez. Y el aplauso para él, por supuesto. El competidor también de gran final olímpica. Pero Carlos Oquendo metiéndose. Y regala la medalla para Sudamérica. Sí, se lo pidió su amigo Ramiro. Y acá está. Ahí la tenés, le dijo. Tomá, amigo. Esta medalla es para vos. En Latinoamérica y Sudamérica. Festeja con Carlos Oquendo. Y esta medalla histórica. Una más. Para Sudamérica. Espectacular. Lo de Carlos Mario Oquendo Zavala. Este piloto colombiano que estuvo vibrante. Con mucha suerte. Una pelea cambiante. Un transcurso cambiante. De ida y vuelta. Por momentos se vio complicado al colombiano. Sobre todo en la primera.